En algunas zonas de la ciudad de Buenos Aires, también del Gran Buenos Aires, hubo cortes de electricidad. Los vecinos desesperados encontraron esta manera de protestar para que les devuelvan la luz. Ya cumplimos un mes con cortes de luz, 16, 18, 8, 10 horas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.